Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender gramática, cultura, vocabulario y un montón de cosas más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todos los jueves tenemos un nuevo episodio, así que si tú eres de los que eres fiel al podcast, de los que quieres aprender de verdad y de los que tiene el propósito de este año mejorar el español, pues ya sabes que Handy Spanish tiene un podcast cada jueves para ti, para ti, para que aprendas. Así que eres más que bienvenido por aquí. Hoy tenemos el episodio 220 y vamos a hablar de algo relacionado con la semana pasada. La semana pasada yo os hablé de algunos propósitos que tenía para este nuevo año 2024, que por cierto, si te incorporas en este episodio, una, te felicito el año, feliz año 2024, y por otra parte te sugiero que cuando termines este episodio vayas a escuchar el episodio de la semana pasada, el 219, en el que te hablé de algunos de mis propósitos. En este episodio os voy a hablar de propósitos que se han cumplido en 2023. No sé si hay alguno que no se haya cumplido, te voy a decir alguno que he llevado mejor y otro que he llevado peor, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hablar un poco de todo esto y sobre todo os voy a dividir en dos partes. Por un lado, lo que está relacionado con mi vida personal y por otra parte lo que está relacionado con Handy Spanish, con cosas que hemos cumplido o no hemos cumplido en cuanto al año 2023. Pero antes, como siempre, vamos con la palabra 3x1 en este caso. Hablamos de la palabra llama. Llama es el animal que puedes ver en pantalla, ese animal que escupe, ¿no? De América del Sur, ¿no? Que normalmente podéis encontrar por allí y que escupes. Me hace mucha gracia, es muy mono, muy cuqui, pero escupe, ¿sí? También es el verbo llamar, él llama, llamar por teléfono, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado mi amiga para tomar un café, por ejemplo, ¿no? Para proponerme tomar un café. Pero luego también tenemos llama cuando hay fuego, ¿no? Que puedes ver una llama. Pues la llama cuando hay fuego, también se escribe igual, se dice igual. Llama 3x1 tenemos. Si os gusta aprender vocabulario de esta manera, os gusta pues con pocas palabras tener las suficientes herramientas para poder decir muchas cosas, tengo un reto que te va a encantar. He creado un reto que además es súper fácil de hacer porque son vídeos, lecciones muy cortitas, pensadas para personas que tienen poco tiempo, pero que quieren mejorar su español en 7 días, vas a aprender más de 100 palabras que vas a poder poner en práctica desde el momento en el que las uses. Porque todas las palabras que te enseño son palabras útiles, palabras que yo he seleccionado para ti con un método que estoy segura de que te va a encantar porque es un método muy divertido y sobre todo eficaz. Además, muchos de vosotros que estáis haciendo el reto que ya lo habéis comprado, me estáis dando vuestro feedback, me estáis dando vuestra opinión y es muy positiva. Así que muchísimas gracias por comprarlo y por decir qué os parece, ¿no? ¿Cómo puedo comprar este reto, no? El reto dura 7 días. Puedes empezarlo cuando quieras. Puedes comprarlo hoy y empezarlo mañana o puedes empezarlo dentro de 4 días. No importa. La cuestión es que dura 7 días y cuesta 19 euros. Tienes aquí el enlace en la descripción de este episodio para que puedas acceder y ver más información por si te interesa. Vamos ahora con el tema del episodio que son los propósitos que he cumplido o no de 2023. Vas a ver que los propósitos van a ser un poco random. ¿Random? ¿Cómo que random? ¿Esto no es inglés? Sí, es inglés, pero también lo utilizamos en español. Y tú sabes que las cosas que utilizamos en español en inglés y son de verdad que las utilizamos los nativos y los locales y tal. Yo te las cuento porque quiero que lo sepas. Y si quieres ser moderna, pues puedes decir random para decir cosas que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Entonces, vas a ver que mis propósitos del año 2023, de los que te voy a hablar, son muy random. Es decir, no tienen como mucha relación entre sí o sí. Es decir, son personales, pero bueno, son como cosas como muy diferentes, ¿no? Entonces, la primera de la que os voy a hablar es de... Yo me propuse en el año 2023, en enero, empezar a comer mucho mejor de lo que hacía antes, ¿no? Yo nunca he comido fatal, nunca he sido una persona que comiera cosas, pues no sé, muy grasas, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que el día a día, ¿no? El ritmo frenético del que te hablaba en el episodio anterior, pues hace que tengas menos tiempo, pues quizás para cocinar cosas en el día a día, pues más saludables o que no se repitan tanto, que sea una dieta un poco más variada, beber más agua... Tengo que decir que esto no lo he conseguido, o sea, es uno de los propósitos que tenía en 2023 que no he conseguido y que vuelvo a tener en el 2024. Ya te contaré si lo consigo. Empecé muy bien, tengo que decir, con el tema del agua, pero la cosa fue decayendo. Así que, bueno, esto es algo en lo que tengo que seguir trabajando, no pasa nada. Pero lo que es la parte de la alimentación, fui a una nutricionista porque yo quería comer saludable. Cada uno tenemos un objetivo, ¿no? Hay personas que, pues, quieren perder peso, personas que quieren, pues, tener una dieta adaptada al tipo de deporte que hacen. Bueno, cada uno tenemos como unos objetivos, ¿no? En cuanto a la dieta. En mi caso era comer saludable, tener una dieta variada. Ya está, con eso yo ya era feliz. Y práctica. Para mí esto era hiperimportante, muy práctica. Cosas que no fueran súper complicadas de elaborar en el día a día, ¿no? Ingredientes que se pueden encontrar fácilmente, ¿no? Todo esto. Empecé a hacerla y, oye, tengo que decir que mi alimentación se ha mantenido a raya desde enero. Sí que es cierto que en mi caso yo soy muy flexible. Es decir, yo el sábado o el domingo puedo hacer una cena fuera, una comida fuera o si voy a comer a casa de mis padres. No pongo normas, obviamente, ¿no? Si te invitan a comer o a cenar, pues no vas a decir, ah, pero yo tengo que comer esto. No. En este caso no soy tan estricta porque pienso que la vida también hay que disfrutarla un poquito, ¿no? Es mi opinión, es algo que yo considero así y que no todo el mundo tiene el mismo pensamiento y lo respeto. Pero en mi caso, como saludable, pero disfruto también el fin de semana o si disfruto o hago algo diferente entre semana, pues el fin de semana un día lo cambio. Entonces, en mi caso, lo que quería conseguir en el 2023 con respecto a la alimentación, lo he conseguido. Así que, sí, conseguido. Beber más agua. No conseguido. Más cosas. Rutina facial. Y vas a pensar... ¿Qué? O no, no lo sé, ¿no? Soy muy friki. Yo soy muy friki con todo el tema de cosméticos. Me encanta. Me encantan todo lo que son cosméticos. Me encanta... El maquillaje. Bueno, me gusta el maquillaje, pero creo que me gusta más el cuidado de la piel. O sea, me gustan más los cosméticos en ese sentido, ¿no? En el cuidado de la piel. Soy una friki total. De siempre lo he sido, pero desde hace ya unos años que no tengo tiempo, ¿no? Para lo que me gusta. Entonces, esto es una de las cosas que yo antes, pues, me encantaba informarme, ¿no? Me encantaba saber, pues, no sé, incluso los ingredientes de las cremas que yo me pongo. Todas estas cosas que son muy frikis. Gente que dirá, bueno, pues, a mí no me importa un pimiento. Lo entiendo. La cuestión aquí es que nunca antes había hablado de esto en un episodio del podcast hasta que César, de Spanish Language Coach, seguro que lo conocéis, que tiene un podcast fantástico, me hizo una entrevista este año y estuvimos hablando un poco de cosas más personales y tal, y me dijo, a ver, algo que te gusta y que la gente no sabe, igual no se imagina o que nunca se ha hablado de ello. Y dije, pues, igual es un buen momento para decir esto porque creo que es algo que, bueno, pues que me gusta y que no lo he dicho nunca, creo. Entonces, total, hacer más de lo que me gusta. Este año he conseguido, yo siempre, 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 siempre he tenido una rutina facial, siempre. Yo jamás, bueno, quizás cuando, no sé, era adolescente, no me acuerdo entonces, pero es muy, 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 muy raro que yo me vaya a la cama sin desmaquillarme, sin lavarme la cara, o sea, no. O sea, es que llueva, truene o yo qué sé, o haya un tsunami, yo me tengo que lavar la cara antes de ir a la cama. Bueno, quitar el maquillaje y hacer mi rutina y todo eso, ¿no? He conseguido tener una rutina con la que estoy súper contenta y, además, he empleado tiempo en ella, que era algo que quería, hacer más de lo que me gusta. Porque esto significa que he conseguido encontrar tiempo para mí. Y eso es muy bueno. Y enlazando un poco con este propósito conseguido de hacer más de estas cosas frikis que a mí me gustan, ¿no?, emplear más tiempo en esto, también quería emplear tiempo en cosas, en más cosas, ¿no?, que me gustan. Por ejemplo, estar con mis amigas. Siempre me ha encantado y me encanta pasar tiempo con otras personas y, sobre todo, con mis amigas, ¿no? Entonces, este año, a principios de año, dije, vamos a hacer esto. Porque yo, normalmente, sí que nos vemos bastante y quedamos bastante y tal, pero no tanto como me gustaría, ¿no? Este año hemos retomado nuestro viaje anual. Hemos hecho un viaje a Guadalest. No sé si lo conocéis. Este pueblecito es precioso. Está muy cerquita de Valencia. Y, bueno, nos escapamos. Hicimos una escapadita de chicas. Súper guay. Y, bueno, durante el año hemos hecho cositas juntas que, la verdad, me ha encantado. Y esto es algo que os recomiendo muchísimo. Porque cuando nos hacemos más mayores y empezamos a tener, pues yo, en mi caso, mi trabajo, mi negocio, mi propio negocio, que eso todavía es, o sea, tú eres tu propia jefa, ¿no? Y todavía, a veces, es incluso más peligroso, ¿no? Porque depende todo de ti. Tus vacaciones dependen de ti. Tus decisiones dependen de ti. Todo depende de ti. Y, a veces, incluso, tú eres peor jefa de ti misma que cualquier otra persona, ¿no? A veces, no siempre. Entonces, yo no quiero ser una mala jefa para mí misma y en eso también estoy trabajando. Entonces, os recomiendo que, si no lo hacéis, busquéis tiempo para hacer una llamada. No hace falta irse de viaje ni nada. O quedar a tomar un café. O, si no podéis, una llamadita a esa persona en la que estáis pensando, que es vuestra amiga o vuestro amigo, ¿no? Y que siempre decís, ay, tengo que escribirle. El tener gente con la que contar y gente a la que quieres mucho y que ese cariño es recíproco, vale millones. Oro. Y más ahora, en esta sociedad, que cada vez siento que estamos como más desconectados. Por mucha conexión que haya, me da la sensación de que estamos más desconectados, ¿no? Entonces, bueno, conectar con gente. Eso es otra de las cosas que he conseguido. Conectar con mi gente más de lo que llevaba los últimos años haciendo. Porque yo siempre he sido muy social, ¿no? Siempre he tenido amigas, siempre me ha gustado salir con ellas. Me ha gustado hacer mil cosas. Hemos hecho muchos planes. Y quiero seguir haciéndolos. No quiero que eso se me olvide. Quiero hacer más de lo que me gusta. Pues seguimos en esa línea. Tema deporte, ¿no? Porque aquí al final es alimentación, deporte... Todo a la vez no se puede hacer, tengo que decirlo. Esto parece que es como quiero hacerlo todo y puedo con todo, pero no a la vez. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando alguien te dice, tú puedes con todo. Y tú, sí, yo puedo con todo. Y vas y dices, mierda, no, no puedo. No, puedes, pero no al mismo tiempo. Primero una cosa, luego otra, ¿no? Y eso es un proceso. Pues lo que te estoy contando ahora en este momento, ¿no? Es que todo no lo he conseguido, ni puedo con todo, ni todo ha sido el primer mes. Pues no, 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 no pasa nada. La siguiente parte era el deporte, ¿no? Yo siempre también he hecho deporte. Me gusta el deporte. En el último año estuve haciendo, que os lo conté, creo, pádel y barré. Que barré es una mezcla entre pilates y ballet. Y quería algo más. Quería hacer deporte, seguir haciendo ese deporte. Pero quería un deporte un poco más intenso. Así que, ese es otro cambio que hice. Durante el año, tengo que decir que esto no empecé a hacerlo el 1 de enero, ni el 2, ni el 3 de febrero. ¿Vale? Entonces, llevo su tiempo esto, ¿eh? También hay que ver un poco, aparte de tu día a día, ¿vale? De, bueno, si tienes hijos, tus horarios para el trabajo, etcétera. También ver cuándo es mejor para ti hacer deporte, ¿no? Cuándo te apetece más, cuándo te da menos pereza, cuándo te hace sentirte mejor, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, mira, yo lo hago por la mañana y a mí ya es como check, hecho, ya lo tengo. Hay otras personas que dicen, no, yo prefiero hacerlo por la tarde porque así ya me quedo como tranquilito. Y ya, no sé, siento como que ya se ha acabado el día y ya está. No sé, cada uno tiene sus preferencias. Buscar ese ritmo es un poco en lo que yo intento también siempre escucharme, ¿no? Es como, a ver, qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo hacer. Porque a veces con el trabajo no es lo que quieres o lo que mejor te viene, sino lo que puedes. Pero bueno, esto es al final un poco a poco y adaptarlo, ¿vale? Entonces, tema deporte, hemos mejorado también y mi rutina ha cambiado. Y eso es guay. ¿Es perfecta? No. ¿Va a ser algún día perfecta? Pues probablemente no. ¿Puedo mejorarla? Sí. Y en esto quiero trabajar este año, en mi rutina del día a día. Siempre intento tener una rutina cada día porque soy muy de rutinas. Me gusta saber cuándo tengo que hacer las cosas, qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Aunque estoy abierta a ser flexible, ¿no? Bueno, pues cada uno. Hay otras personas que son diferentes, ¿no? Pues bueno, yo soy así. Podría contaros más cosas de tema personal, pero bueno, yo creo que ya hay aquí bastante contenido y el podcast se va a quedar demasiado largo. Así que vamos a pasar ahora a la parte profesional, a la parte de Gendis Penis. Pensaba que no había pasado mucho, pero al final han pasado cosas y es súper guay. Mirad, cosas que estoy muy contenta, ¿no? De las que estoy muy contenta de este año. Una de ellas ha pasado hace muy poquito, recientemente, y es el Pink Friday, ¿no? Que en lugar del Black Friday, el Pink Friday. Que, pues bueno, hicimos una pequeña quedada que creo que el año que viene se va a repetir en el Pink Friday. Haremos el Black Friday, pero Pink Friday y vamos a hacer una quedada aquí en Valencia de nuevo. Es mi plan, no sé qué pasará este año, me encantaría volverlo a hacer porque estuve súper feliz de conocer a personas que formáis parte del club, otras personas que no formáis parte del club, pero que os conocí también en persona y me pareció tan guay que creo que este año podría repetirse. Pero esto es algo que tengo que agradecer este año, que no era un propósito, pero que ha pasado y que me ha gustado. En realidad no es un propósito como tal, pero sí que quería tener más contacto con vosotros aquí en Valencia. Y entonces, bueno, pues podríamos tomarlo como un check, ¿no? Además, hilándolo con esto, también hicimos una clase en directo aquí en Valencia, en la que estuvieron también otras personas que vinieron a hacer la clase. Pero ya sabéis que a mí las cosas me gustan diferentes, así que hicimos una clase con comida. Estuvo súper, súper guay. Me pareció que también fue una forma de conectar con vosotras más y de estar aquí en Valencia haciendo cositas. Decidme si vivís en Valencia y, no sé, si os habéis enterado de estos eventos o es la primera vez que escucháis hablar de esto. Podéis dejármelo en los comentarios para yo también saber. Hemos hecho también en el club las clases videoclub, que eran clases en las que, pues bueno, estábamos analizando películas, estábamos viendo los diálogos de la serie, ¿no? Y eso os gustó un montón. Así que muchísimas gracias a todos los que participasteis. Lo lancé como novedad y funcionó súper bien. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Sin olvidarme, por supuesto, del crecimiento del club Handy Spanish, de la Escuela de Español Online, en la que nos centramos en la parte oral, en la parte de practicar, 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 y después seguir practicando. Porque para mí este es el lema. Práctica, práctica, y después más práctica. ¿Cómo puedo mejorar mi fluidez en español? Practicando. ¿Cómo puedo usar el subjuntivo en español? Practicando. Ya está. O sea, desde tu casa, con un vídeo de YouTube, o escuchando un episodio del podcast, o haciendo cualquier cosa de forma pasiva, bajo mi punto de vista, no vas a mejorar en cuanto a ser capaz de comunicarte oralmente. Hablo. Por lo tanto, el crecimiento del club, en el que muchas de las personas que están, es por boca a oreja o boca a boca, que decimos, ¿no? Personas que conocen a otras personas y hablan del club a esas personas, y esas personas entran en el club. O sea, esto es maravilloso. Es maravilloso. El feedback que tengo, o la retroalimentación que tengo por parte de mis estudiantes, es maravillosa. O sea, estoy orgullosísima, porque además, ahora a final de año, he recibido muchos mensajitos de amor. Me sale el amor por las orejas en este momento. O sea, estoy llena de amor. Y esto, no sabéis, lo motivador y el empujón que es para mí para poder continuar creando más y más y más y más y más cositas para vosotros. Y, por supuesto, casi, casi, casi la joya de la corona. No puedo terminar este episodio sin hablar de la segunda edición del curso de inmersión. Fue fantástica, como siempre, una fantasía. Porque, de nuevo, conocí a personas de aquí en Valencia. Hicimos un curso de inmersión con personas del club, Gendis Penis. Nos lo pasamos estupendamente. Disfrutamos muchísimo. Y la verdad es que, para mí, estos eventos en los que puedo conoceros mejor, acercarme a vosotros, vosotros a mí, estar inmersos en la cultura, comer comida local, que a mí me encanta, y encima con vosotros. No sé, fue increíble. Un año más, gracias. Y, por supuesto, no voy a terminar este episodio sin agradecer, de nuevo, a todas estas personas que hacéis posible que yo esté hoy aquí haciendo este podcast y que todo el universo Gendis Penis sea posible. Tengo que decir una cosa más que va a pasar en breve y es que va a haber una quedada de mis estudiantes. Pero es que esto es brutal. Van a hacer una quedada en Sevilla para la media maratón de Sevilla. Va a haber una media maratón en Sevilla ahora a finales de este mes y personas del club se han juntado para hacerla juntos. O sea, hola, esto es fantástico. Para mí esto es una comunidad genuina, una comunidad real, una familia española, al final, que hemos creado y que siento que hay una energía y un buen rollo tremendo. Así que mil millones de gracias a cada uno de los que formáis parte de este universo. De este universo Gendis Penis. De verdad, muchas, muchas gracias. Con esto terminamos este episodio de propósitos del 2023, que se han cumplido o no. Y me encantaría saber los vuestros. Me encantaría saber si vuestro propósito este año es darle fuerte al español, empezar a poneros las pilas con el español. Porque si es así, un buen inicio puede ser el Club Gendis Penis, en el que podéis entrar desde cualquier momento y empezar a hablar y a practicar español con vuestros compañeros. Os voy a dejar también aquí el enlace por si necesitáis más información o lo que sea. Es un muy buen momento para ponerse ese propósito de empezar a practicar un poquito cada semana. Y no hay excusas, no hay excusas. Simplemente es ponerse. Y nada, chicos, muchísimas gracias de corazón por estar escuchando este episodio un año más. La semana que viene seguimos con más y mejor. Muchísimas gracias, un besote y a cuidarse. ¡Chao! ¡Chao!